Con Bart. Bart, tu nombre es muy conocido allá afuera. Sí. Estás implicado en tratar de matar a uno de los periodistas más importantes de este país. ¿Quién eres tú, cabrón? Cuando te contratan para matar a Sino, obviamente sabías que ibas a terminar aquí. Era obvio. No, sabía. ¿Lo sabías? No. ¿Pero cómo? Es que yo siento que... O sea, tú sabes que en este país se le persigue a los casos que se vuelven mediáticos. ¿Cuántos periodistas han matado y no ha pasado nada? No han agarrado a nadie. ¿Tú generalmente saliste ese día pensando que no te iban a detener? Pensé yo, mi idea era... muerto, libre, con dinero. Esa era mi pienso. Lo mato, me voy a... a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, coronado y ya. Tengo dinero. Tan, tan. Lo que siga. Esa era mi idea. Yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca. Oye. ¿Ah, sí? Sabemos que si se está haciendo tanta investigación es porque él está haciendo su pancho. O sea, ¿tú crees que si lo hubieras matado no se hubiera hecho la investigación? No, es México, mágico. ¿Así funciona? Sí. Entonces, el peor error de tu vida es no haberlo matado. Así es. ¿Así lo ves? Sí. Si tuvieras que echarle así como un número. No me des nombres. ¿Cuánta gente has matado? ¿Entre cero cien? No, no, no tanto. ¿Cero cincuenta? No. Quince. Hombre. Más. La verdad. Sin nombres. No me des nombres. Pero, o sea, pertenecer al psiquiareto y también la impunidad en este país. Más de veinte. ¿Has matado un chingo de gente? Porque es que luego también hay uno es que disparas entre varios y no sabes quién mató al que le disparaste. Ajá, esos son los que no saben. ¿Qué te generaba a ti? ¿Cómo te preparabas para ir a matar a alguien? De entrada no me drogaba. O sea, cuando ibas a ser jalero me drogaba. No, no, no. Puro cigarro y ya. O sea, querías estar en tus cinco sentidos. Sí, porque de hecho eso es hasta para ir a robar. O sea, para hacer cualquier maldad, cualquiera lo puede decir, tienes que estar en tus cinco sentidos. Porque está en juego la libertad, tu vida, cualquier cosa. Entonces tienes que estar en tus cinco sentidos. Preparar obviamente tus instrumentos o lo que vayas a usar y hacer tus tareas de seguimiento, etcétera. O sea, ustedes también hacían toda la parte de la investigación. O sea, no nada más el jale. No, no, eso en cualquier, en cualquier trabajo de esto se hace eso. Se hace una tarea y una investigación, un seguimiento y... Y se ejecuta. Bueno, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, apodado el VAR. En fin, una entrevista, repito, una de las varias que ha hecho Saskia Niño de Rivera en la cárcel, en su podcast muy exitoso. Esta serie de entrevistas, la serie se llama Penitencia y en fecha próxima, en fecha próxima, hasta donde tenemos entendido, hasta donde nos informó, se publicará la entrevista completa con Héctor Eduardo Martínez Jiménez, el VAR, quien dice que, y ha dicho en esta entrevista que el peor error de su vida fue haber fallado, haber fallado esa noche del 15 de diciembre de 2022. Atentos, muy, muy atentos a la difusión de la entrevista completa en el podcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera.